Estamos en una entrevista con Gloria Cazañas, que es una gran escritora, pero aparte de escritora, sos abogada, ¿verdad Gloria? Sí, sí, soy abogada, es otro aspecto de la vida. Sí, ¿y cómo fue que enganchaste con la literatura? ¿Siempre venías escribiendo y esto surgió después? Sí, sí, en realidad lo de abogada surgió después, porque yo escribía desde muy chica, casi te diría que lo mío era eso, era leer, escribir, inventar historias, eso fue lo mío siempre, y bueno, lo de la abogacía surgió a la hora de elegir una carrera, siempre me sentí más inclinada hacia las ciencias sociales y humanidades, y bueno, elegí el derecho. Esa cosa que muchas veces se pensaba, ahora por sorte cada vez menos, que eso de elegir una carrera, no puede ser a lo mejor la literatura una carrera, ¿no? Que realmente lo es. Sí, es verdad, lo que pasa es que, mirá, hasta el día de hoy, y a pesar de que, bueno, más que nunca uno podría pensarlo como carrera, lo de escribir sigue siendo un gran placer, hasta ni siquiera digo la palabra trabajo cuando escribo. Claro. Lo digo como una oportunidad de hacer algo que me gusta mucho. Sí, sí, eso es buenísimo. Lo ideal es poder, que el trabajo también pueda ser tan placentero como algo así, ¿no? Pero es verdad, la literatura, como todas las artes, en realidad muchas veces es también una vía de escape, un cable a tierra, y es una gran pasión que hace que sea lo que es, ¿no? Sí, 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 es cierto, sí. Bueno, y sos docente también, ¿verdad? Sí, eso me encanta. A mí enseñar me gustó siempre, yo jugaba a ser maestra de chica, jugaba con las muñecas generalmente, las muñecas eran mis alumnos, así que siempre ponía en práctica ese deseo de escribir en el pizarrón, de enseñar, de gritar también, sí, sí, lo de enseñar me gustó siempre, me doy cuenta que en realidad la vida me fue llevando hacia dos cosas que son las que me marcaron desde chica, la lectura y la enseñanza. Y sos docente en la UBA y ahora estás en Estados Unidos en este momento, en Boston. Sí, en este momento estoy, esta es una experiencia increíble porque estoy en la Universidad de Framingham, que está cerquita de Boston, y estoy dictando dos cursos, uno de graduados y otro de subgraduados, sobre literatura latinoamericana y del cono sur. Qué bueno. Y estos cursos surgieron por la maestra de la Laguna en realidad, porque algunas de estas maestras que Sarmiento llevó a la Argentina eran de acá, de la escuela normal de Boston. Entonces, este año es un aniversario importante de esta universidad y como año de jubileo hicieron cursos especiales, y esta invitación surgió en el marco de este aniversario. Qué bueno, una experiencia riquísima, me imagino. Sí, 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 desde todo punto de vista, porque además el entorno, este es un lugar, Nueva Inglaterra es el lugar de donde surgieron esas ideas progresistas que vio Sarmiento cuando vino a los Estados Unidos. Estoy pisando ese mismo terreno, a mí me emociona un poco, porque estoy pisando la tierra que él recorrió. Qué impresionante. Sí, tus novelas realmente, vamos a hablar un poquito de tus novelas, la verdad que son, bueno, primero tengo que decir que son como muy honestas, ¿no? Porque tienen de todo, pero es todo claro. No es que esconden detrás del marco de una novela histórica otra cosa, sino que es una novela, son novelas de amor. Francamente, son novelas de amor, de mujeres apasionadas, y que tienen un marco histórico muy estudiado, porque la verdad es que todo el contexto que les generás, desde lo histórico, desde lo geográfico, desde lo natural, si querés, la naturaleza, realmente te has estudiado muchísimo antes de escribir. Sí, vos sabés que esa investigación me gusta mucho hacerla, la disfruto también. Yo creo que un poco el dar clases de Historia del Derecho en la facultad me dio un método para analizar, para estudiar, para... Cuando uno escribe, en mi caso, cuando yo escribo siento que estudio, estudio que me preparo, como si uno estuviera estudiando para un examen. Entonces, estilizo ese mismo método. Tomo apuntes, comparo textos, extraigo conclusiones. Está buena. De una manera hago ese mismo trabajo, al que estoy acostumbrada, por otro lado, ¿no? Claro. Pero me interesa mucho, me interesa mucho la historia, me gusta mucho, mucho la naturaleza. Acá, por ejemplo, me siento muy rodeada de un entorno natural, muy boscoso. Sí. Y siempre digo que tengo a mis amigas las ardillas que están brincando delante mío todo el día, es muy listo esto, sí. Sí, aparte de un entorno muy arbolado, realmente en la época que vos fuiste, que fue cuando estaban todos los árboles naranjas. Sí, sí, este es un momento espléndido en ese sentido, sí. Sí, divina. Y contame un poquito con respecto a los libros, porque, bueno, son, yo el primero que leí fue La Maestra de la Laguna, pero me parece que no es el primero, porque hay varios, los personajes, hay personajes ficticios que interactúan con personajes reales, que está buenísimo, porque está buenísimo también que esos mismos personajes vuelven a aparecer en otros libros de la serie. Sí, sí. Por eso está bueno que nos cuentes cuál es el orden, porque yo lo fui como armando como rompecabezas. Sí, en realidad la serie histórica empieza con La Maestra de la Laguna, porque el libro anterior es un libro que está fuera de esa serie, que es en la seducción, ese transcurre en la Patagonia y en un tiempo contemporáneo. Claro. Pero la serie histórica empieza con La Maestra de la Laguna, lo que pasa es que cada libro tiene su cierre, quiere decir que vos podés leerlos en forma independiente, no estás obligada a leerte desde el principio todos los libros para llegar al que vos querés a lo mejor. No, claro. Lo que pasa es que cuando lees uno te quedás enganchada y querés ver los otros. Sí, claro. Claro, y a veces pasa que te gusta, a mí me pasa como lectora, ¿no? Si sé que hay una serie, me gusta saber cuál fue el primero, porque a lo mejor no quiero saber del todo lo que pasó con un personaje hasta no conocer su historia propia. Claro. Me gusta conocer el orden por ese motivo, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad, están ligados por los personajes los libros. Y el orden sería primero, entonces, La Maestra de la Laguna, el orden de esta serie. Después sería Iporá, quizá el ideal, porque aunque transcurre en otra parte, y en tiempo anterior, de La Maestra de la Laguna, ahí hay personajes que aparecen en el tercero, que es El Ángel Roto. Sí. Y después La Canción del Mar es el último de esa serie histórica. Ahí están todos. En La Canción del Mar están todos. Sí, están todos, La Canción del Mar se reúnen todos, y aparte como que resalta realmente la importancia que tuvo Mar del Plata en la época histórica, como reflejo de una sociedad, siendo que, bueno, por el tiempo eso se fue diluyendo y no se va olvidando. Era como un balneario importante de la costa, pero la verdad es que históricamente fue muy importante. Sí, sí, sí. Mar del Plata fue realmente un proyecto. Un proyecto que se consolidó imitando los grandes balnearios europeos. Y como proyecto de la elite de entonces, ahí estaban todos. Claro. Y lo curioso para mí es ver que estaban todos, incluso los hombres públicos, que en ese momento eran, como el caso de Pellegrini, el vicepresidente, y él estaba en la rambla, estaba tomando algo en la rambla, y la gente pasaba y lo saludaba. Eso sigue sorprendiéndome. Sí. Sí, si uno lo traslada a la época actual... Es imposible de pensar, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y cómo estaban poseídos por sus ideales también, ¿no? Cómo algunas cosas se ve que han ido cambiando, ¿no? Y cómo también pudieron crear ese balneario. Todos los que podían, todos apoyaban el proyecto, pero en un lugar que inicialmente era muy inhóspito. Era Pampa y Mar, el viento de lado a lado, es decir, un lugar bastante salvaje. Sin embargo, ahí nació Mar del Plata y siempre fue después la perla del Atlántico, ¿no? Claro. Y tal como lo contaban, ¿no? Tus libros, todas las carretas, todo lo que iban llevando de a poco, tanto esfuerzo, las sabanas, las mercancías. Era una mudanza, una mudanza. Era tremendo, tremendo. Bueno, se quedaban por una temporada larga, pero aún así, porque iban con toda la servidumbre, los baúles, los canastos. Es increíble, porque aparte la vida social se desenvolvía en Mar del Plata igual que la de Buenos Aires. Claro. Claro. Se quedaban todos. Se quedaban todos. Sí, sí. Genial, ¿te identificás con alguno de tus personajes un poquito más? ¿Sabés que no me doy mucha cuenta? A veces son los lectores los que me dicen, vos te pareces a tal o a cual, o me haces acordar por la forma de actuar o de pensar. A lo mejor dejo un poco de mí en algunos, ¿no? Segura. Por ejemplo, Elizabeth O'Connor como maestra sí encarna lo que yo siempre quise ser. Claro. Ahí todo mi entusiasmo, ¿no? En Elizabeth por eso, por lo de ser maestra. Pero después no me doy mucha cuenta, son los otros los que lo ven. Claro. A mí hay un personaje en particular que me encanta, que es el de Violeta. Ah, sí, Violeta. Sí, muy querida Violeta. Un encanto, una chica soñadora, bueno, todas tus mujeres, las mujeres de tus novelas son chicas apasionadas. Y es que para ser heroína de una novela tienen que tener algo que las haga un poco distintas del común de las mujeres, ¿no? Sí. Tienen que sobrevivir por algo, para que hagan algo notable, que merezca ser contado, podríamos decir. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y ahora, aparte de la docencia en la que estás, allí en Boston, ¿estás escribiendo en paralelo? Sí, yo entregué ya mi última novela, que va a salir, si Dios quiere, en diciembre. ¿Y cómo se llama? Estoy, mirá, todavía secreto hasta que no la editorial no autorice, pero es una novela un poco diferente a las anteriores, aunque es histórica también. Es un poco diferente en el contexto, pero es también histórica. Buenísimo. Bueno, estoy tan, en este momento, inspirada por todo lo que me rodea, que no hago más que tomar notas mientras, en el medio de, entre clase y clase, estoy anotando cosas que se me ocurren. Realmente estoy muy motivada ahora, muy motivada. Claro, porque aparte es bastante tiempo en un lugar muy distinto y que realmente es inspirador, como vos decís, con lo cual, bueno. Y que estoy sola. Es muy interesante después. Además estoy sola, eso es algo que difícilmente puedo lograr en Buenos Aires, porque uno vive rodeada de la familia, los amigos, los animales, estás siempre en movimiento. Claro. Estoy, el tiempo lo tengo solo para mí. De alguna manera, si bien estás yendo a dar unas clases vos a los alumnos de allá, también te está haciendo el efecto de las residencias artísticas para vos. Bueno, esta cosa de aislarse, de la cosa cotidiana, de estar en otra situación. Sí, es verdad. Y que bueno, que te genera y te estimula algo nuevo, ¿no? Así que está buenísimo, tiene un doble efecto. Sí, 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 lo pude experimentar porque es primera y la verdad que, bueno, que le estoy tomando el gusto. Ya te veo todos los años en Boston, me lo voy a poner muy diferente. Bueno, la verdad, Gloria, un gustazo charlar con vos. Igualmente, María. Sí, 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 sí